Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades de Seven Deadly Sins Grand Cross Voy a traeros un vídeo a ser posible cortito, no tengo intención de hablar mucho sobre esto Ya sabéis que se había anunciado una collab con Shingeki no Kiyojin, algo que a mí me hace muchísima ilusión Ya sabéis que a mí, Nanoturna 3 es un anime que me gusta muchísimo, pero Shingeki no Kiyojin es un anime que está en mi top 3 de anime Con lo cual, el hecho de que un anime de mi top 3 aparezca en el mejor juego para móviles que hay, para mí es una maravilla Así que nada, este va a ser un evento de collab similar al que ya tuvimos con Tensura, de hecho hay bastantes características bastante similares Es posible que a Global llegue de alguna forma algo distinta, de hecho en JP ya pasó en su momento con el evento de Tensura Que llegó de una forma distinta a la que llegó en Global, pero por norma general, al igual que pasó en Global, aquí, perdón, con el evento de Tensura Cuando las cosas llegan a Global parece que lleguen algo mejoradas Esto es algo que a la gente de la comunidad de JP no le gusta muchísimo, pero bueno, es lo que hay Por norma general, sí que es cierto que tienen la desventaja de que en JP pues tienen que probar las cosas Y luego en Global, dependiendo de cómo ha salido en JP, pues pueden aprovechar y mejorarlas Insisto, creo que esto es algo medianamente injusto, pero como jugador de Global pues no me voy a quejar Así que nada gente, nuevo evento colaborativo con Shingeki no Kiyojin, Attack on Titan En este caso con, en teoría, su gacha, Attack on Titan Tactics, a priori Que no es un mal gacha, pero sinceramente, pues bueno, tampoco tiene mucho contenido que ofrecer Así que vamos al lío, vamos a repasarlo absolutamente todo, todo lo que han enseñado, incluido el gameplay Vamos a repasar por encima a los personajes Si queréis información sobre los personajes, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios Pero sin más, empezamos, aquí tenemos el directo que han hecho los señores de Dead Marble En este caso, creo que han sido 4 o 5 personas las que han estado hablando durante prácticamente 2 horas y pico Se enrollan que flipas, pero bueno, me parece muy divertido Ya sabéis que a mí este tipo de contenido me gusta mucho y me gusta mucho que hagan este tipo de anuncios de esta forma Pero bueno, insisto, vamos a ir por partes, va a haber bastantes cortes, así que vamos a empezar Lo primero, nuevo login bonus que vamos a tener durante un total de 14 días Que entiendo que va a ser lo que dure el evento de la collab, un total de 2 semanitas En el cual vamos a tener 10 tickets de multis gratis, muy posiblemente sean los 10 primeros días Tal y como pasó con el login de Merlin, que tuvimos 14 días de login En los cuales los 10 primeros días fueron los tickets gratis Esto molaría muchísimo, porque entiendo, entiendo que en estos multis gratis vamos a poder conseguir a los nuevos personajes Sinceramente, no hay nada confirmado, no han enseñado absolutamente nada de los banners Pero sería lo normal No sé si también en el último multis gratis te garantizarán algún personaje de la collab Esto es algo que como no han enseñado los banners, no podemos decirlo con mucha exactitud Y por último también tendríamos 9 diamantes También ponemos por aquí que te nos van a regalar al Eren SR Un Eren que en este caso creo que era azul Una carta que no vamos a esperar mucho de él Pero sí que es cierto que todo lo que se ha enseñado aparte de este personaje Parecen personajes bastante, bastante tochos Así que, nuevo login bonus con un personaje SR 10 tickets de multis gratis Y aparte unas piedritas y también pues lo que viene a ser seguramente alguna recompensa esta Así que pasamos con el siguiente punto Por aquí tendríamos a priori todos los eventos que vamos a tener durante esta colaboración En particular tendríamos por aquí el que ya habíamos visto, el login bonus Y luego todos los demás pues estarían por confirmar realmente Obviamente yo he estado traduciendo con el Google Lens todo lo que podemos ver por aquí Por ejemplo por aquí tendríamos la batalla contra el jefe Que sería en este caso lo equivalente a lo que vimos en la collab de tensura con el demonio Ifrit Pero por aquí pues bueno tendríamos eventos de historia A priori alguno de estos dos Creo que cualquiera, creo que alguno de estos es o el banner O simplemente información sobre el evento Y por aquí tendríamos algo también muy interesante Que será este Hawk Pass Que enseguida vamos a poner a verlos Porque es increíble lo que sale en este Hawk Pass Así que sin más serían estos todos los eventos que a priori estarían dentro del evento Y continuamos Y bien por aquí tendríamos lo que puede ser la estructura De los eventos que nos encontramos dentro de esta collab A priori deberíamos partir de aquí Y en el cual si hacemos ciertos eventos Que esto ya lo hemos visto en algunas imágenes Que tampoco os voy a poner Simplemente es la típica imagen de un mapa En el cual vas de una misión a otra De una misión a otra y de una misión a otra Entiendo que conforme vayamos haciendo estas misiones Vamos a poder desbloquear batallas contra el titán acorazado Y también que imagino que habrá una stage especial En la que spawnear al titán colosal Que sería la raíz principal de este evento Ambos enfrentamientos tendríamos disponibles Tanto en normal como en hard como en extreme Sinceramente la batalla contra el titán acorazado No la han enseñado No sé si será un boss normal o algo por el estilo No será como tal un demonio Como estamos acostumbrados aquí en En Anatsuno 3-6 Grand Cross Se vende sin Grand Cross Y aparte sí que tendríamos lo que es la pelea Contra el titán colosal Que esta sí que va a tener unas mecánicas especiales Y que me ha parecido bastante interesante Y que veremos dentro de un ratito También nos hablan por aquí De la tienda de intercambio En estos eventos vamos a poder conseguir algo Que nos va a permitir poder comprar ciertas cositas Entre ellas estas skins que estáis viendo por aquí Que están bastante chulas Hay alguna de ellas que podemos conseguir incluso con el Hawk Pass No sé exactamente cuál Porque estas creo que son las skins tanto de Levi como de Mikasa Que son dos de los personajes que se han anunciado para esta colaboración Así que bastante, bastante bien Este sería el evento de la collab De la collab, perdón De la... del intercambio Así que no hay mucho más que mencionar de esta imagen Simplemente un pequeño esquema de cómo van a funcionar los eventos Pasamos con lo siguiente Y pasamos nada más y nada menos que al Hawk Pass Insisto, ya sabéis que esto es contenido de pago Hay mucha gente a la que no le interesará Como siempre entiendo que habrá un Hawk Pass de pago Y un Hawk Pass Free to Play En el cual se llegarán a ciertas recompensas Pero como os imaginaréis Pues bueno, como estamos ya acostumbrados En los que tengamos algo de pago Pues tendremos cositas mucho más interesantes Y de hecho muchas más recompensas Por lo más general En el Hawk Pass Free to Play Tenemos a lo mejor, yo que sé Recompensas cada 2-3 niveles Mientras que en el Hawk Pass de pago Aunque sean cosas ínfimas Cosas no tan importantes Pues tenemos recompensas bastante más curiosas Pero en particular Que estamos viendo por aquí Pues tenemos en el Hawk Pass de pago Una skin de Eren Que sería esta de por aquí Dos stamps que están chulísimos Tendríamos a mi casa ahí un poco timidilla Sin más detrás de esa bufandita Y luego el titán con los sal saludando Que me mola un montón ¿Qué queréis que os diga? Además de eso Partes... o sea Tickets de la parte 1 de SSR Y tickets de la parte 2 de SSR Que ya sabéis que aún en global Esto no ha aparecido Pero en cualquier momento Empezarán a aparecer Y de hecho Os recomiendo encarecidamente Que los tickets de la parte 2 de SSR Os los guardéis No hay ninguna razón Para tirarlos en cuanto aparezcan Porque hay muy poco pool de personajes Y de hecho Los personajes que más queréis pulear Tardarán muchísimo más en salir Así que No tiréis vuestros tickets de la parte 2 Al igual que se recomendó en su día No tirar los tickets de la parte 1 Hasta que saliesen todos los personajes Véase El blanco rojo Y cartas por el estilo Así que Mucho cuidado Conforme gastéis Estos tickets Cuando aparezcan en global Pero básicamente Esto sería Lo que vamos a conseguir Con el Hawk Pass Entre otras cosas Como siempre Pasamos con el siguiente punto Y bueno gente Os voy a hablar de una de las cosas Que menos clara me ha quedado Que sería esta parte del mapa Esta parte en la cual Nos explican un poco El funcionamiento del evento En la cual Os digo que No lo entiendo muy bien Porque aquí nos dice Que vamos a tener que seleccionar 8 personajes Que bueno Eso lo podemos ver Bastante bien en la imagen Que sería esto de por aquí Vamos a tener que seleccionar 8 personajes Pero también nos dicen Que podemos utilizar NPCs O personajes Que a priori no tenemos Que no tenemos en nuestra cuenta Lo cual me llama Bastante la atención De nuevo habrá que esperar Para poder Saber cómo funciona esto Exactamente Pero bueno Simplemente Entiendo que conforme Vayamos capturando las bases Que sería esto de por aquí Vamos a poder tener acceso Tanto a esceneros gratuitos Como a la batalla Contra el titán acorazado De nuevo Esto habrá que esperar Para verlo Porque en todo el directo Realmente no he visto Ninguna batalla Contra el titán acorazado Con lo cual Cuando podamos verlo Cuando podamos probarlo Por nuestros propios métodos Pues la verdad Es que saldremos de dudas Más allá de eso También podemos ver por aquí Más recompensas 5 tickets de multi más Lo cual se traduce Bueno 11 Perdón Bastantes más personajes Muchos más personajes Lo cual está bastante bien 55 personajes nuevos Así que se agradece Y más allá de eso Parece que vamos a poder conseguir Más dupes de Eren Que esto es algo que hemos visto En más apartados Por ejemplo En el Hawk Pass a priori También aparecía este Eren Que no sé si se referían Simplemente por la skin Pero también en algunos Apartados anteriores También habíamos visto Más dupes de Eren Entiendo que podremos conseguir Los dupes de Eren En distintos eventos Tal y como pasó Si no recuerdo mal En algún evento del aniversario Igual me estoy tirando un triple Puedo estar equivocándome Creo que con el Hawk Con el Hawk El Hawk se podía conseguir En distintos eventos Para así sacarle todos los dupes Imagino que se podría hacer lo mismo Así que Perfecto Sin más Pasamos al siguiente punto Siguiente punto Que no es nada más Y nada menos Que la batalla Contra el titán Colosal Aquí tenemos esta nueva batalla En la cual vamos a tener que colaborar Con otros tres jugadores Y a priori El jugador que más puntos haga O que más daño haga O que mejor performance haga En el enfrentamiento Va a conseguir más recompensas Esto es bastante interesante Dado que Bueno A priori Todo el mundo Podrá conseguir todas las recompensas Pero sí que es cierto Que quien mejor preparado esté Pues va a conseguir Las recompensas más rápido Entre las recompensas Que son las del Exchange Shop Tal y como estáis viendo por aquí Tenemos las dos skins Tanto la de Levi Como la de Mikasa Y aparte un montón de cosas Bastante interesantes Entre ellas Los colgantes SSR Copitas de las gordas Martillitos Lo cual está Bastante Bastante bien Y empezamos ahora sí que sí Con los personajes Tenemos aquí al primer Eren En este caso al Eren SR No nos van a enseñar en exceso Cómo funcionan las mecánicas Pero aquí tendríamos el SR gratis El SR gratuito Que vamos a poder conseguir De alguna de las formas Dentro del juego Insisto Vamos a poder conseguir dupes De muchas formas posibles Entiendo que también nos regalarán El primer día del login Puedo estar tirándome un triple Pero seguramente funciona así Saldremos de dudas Insisto Aquí tendríamos lo que son Las habilidades del propio personaje No voy a indagar mucho en ellos Ya sabéis que Si queréis más información Sobre los personajes Pues dejádmelo saber en los comentarios Y simplemente haremos un vídeo Hablando sobre el tema Pero a priori No voy a indagar mucho sobre esto Así que Sin más Vamos a empezar Con lo que se viene después Que es muy Pero que muy interesante Empezamos con los personajes De collab Como tal De banner De pago Y aquí se viene una de las cosas Que más hype Me han provocado Primer personaje Transformable Del juego Nueva mecánica Dentro del juego Y no es nada más y nada menos Que Eren Esto era de esperar Mucha gente lo pedía Que hubiese un personaje Transformable Sinceramente no me esperaba Que el primer personaje Transformable del juego Fuese a ser como tal Un Personaje de collab Pero mola un montón Aquí tenemos a Eren Que después de tirar la ulti Se transforma Y cambian Todas sus cartas Por aquí os lo voy a dejar Simplemente este sería El pequeño resumen Insisto si queréis más información Sobre esto Pues intentaré buscarla Y traeros un vídeo aparte Pero aquí tendríamos Que Eren En su versión de humano Tendría distintas habilidades Tendría simplemente Pues bueno Lo que nos ofrece por aquí Más allá de la ulti Perdón Más allá de la ulti También de poder Transformarse Y tendría una pasiva distinta La que puede ser también Cuando transformemos a titán Que simplemente tendríamos Por aquí las cartas de titán La ultima de titán Y la pasiva de titán Aquí en las En las traducciones Aquí en las En las pocas notas Que nos ponen debajo del personaje Nos hablan de que este personaje Cuando se transforma Adquiere O parece ser Que adquiere La raza de gigante La raza de gigante No una raza de titán Nueva La raza de gigante Esto puede ser muy interesante Dado que puede hacer Muy buen combo Con las cartas Que salieron en aniversario Tanto Drole como Dian Esto me molaría muchísimo La verdad es que Le daría un toque de estrategia Mucho más interesante Al juego Porque podríamos utilizar a Eren Tanto de humano Como de gigante Y eso mola un montón Pero bueno Insisto Primer personaje transformable Primer personaje Que con una de sus habilidades En este caso el ultimate Es capaz de cambiar de forma Y tener habilidades distintas Y ya os digo yo Que esto va a servir de precedente Y que lo están utilizando Para probar Nuevas mecánicas Que muy posiblemente Introduzcan en un futuro Así que Muy contento con este Con este Eren Lo veremos un poquito más adelante En acción Aunque no muy afortunadamente Así que Sin más Vamos a continuar Y vamos a ver al siguiente personaje Que si no recuerdo mal Es Mikasa Y bueno Por aquí tendríamos a Mikasa De nuevo Una pequeña presentación Como tal De el personaje No hay que darle muchísimas vueltas No son muy espectaculares Esto es algo que Mucha gente está diciendo Que no son la gran cosa Pero bueno Y tenemos la Beyblade A mí me mola Que hagan la Beyblade Y en este caso Pues Mikasa Sin más Aquí tendríamos las habilidades También os voy a explicar Un poquito Cómo funciona En sí el personaje O cuál es su mecánica principal Eren sería la de la transformación Y en este caso Mikasa Tendría una pasiva O una habilidad Que hace que Por cada vez Que alguno de sus aliados Reciben daño Ella se estaría Buffando constantemente Un poco de lore friendly A mí sabéis que me gustan mucho Las pasivas O los guiños a la serie Y en este caso Pues Mikasa Es una persona Que se enfada mucho Cuando tocan a sus seres queridos Y me mola un montón Que sea esta Su habilidad Su pasiva O como lo queramos llamar Así que Muy interesante está Mikasa De nuevo No podemos tener Cosas increíblemente Espectaculares Porque al fin y al cabo Son personajes Que no hacen la gran cosa En el sentido de que En su universo Pues bueno Tú lo que haces Es girar con las espaditas Y cortar cuellos de gigantes Y ya está No hacen mucho más Pero bueno La verdad es que están muy chulas Y yo muy pero que muy contento Y pasamos con Uno de los más esperados Por cierto El Eren Free to play es azul El Eren de pago O de banner De collab Es verde Y esta sería azul Y aparte Tendríamos por último Al Levi Que obviamente va a ser rojo Así que Vamos a verlo Uno de los más esperados Todo el mundo quería un Levi No por Dios Armin no Obviamente teníamos que tener un Levi Mola un montón También me hace mucha gracia Que en todas las habilidades De estos personajes Aparezcan ¿Cómo decirlo? Árboles En prácticamente todo Pero mola un montón Ahí vemos en la Levi Que es posiblemente La animación más currada De todas las que hemos visto Hasta el momento Y la pasiva Y la pasiva de este personaje Sería O la habilidad O la mecánica Especial de este personaje Sería que siempre va a hacer crítico A los rivales Que menos vida tengan No se sabe Si solo Únicamente con el ultimate O con todas las habilidades O si será su pasiva Insisto Lo haría con todo Pero la verdad Es que mola mucho Como finisher O como carta Que sea capaz de acabar Con los rivales Que menos vida tengan Y ha dicho en particular Que a mí esto me gustaría Que fuese al revés Que te garantice el crítico Con personas que tengan Con los personajes Que tengan más vida Pero bueno Teniendo en cuenta el lore Teniendo en cuenta El sentido común Tiene más sentido El hecho de que haga crítico Garantizado A los personajes Que tengan menos vida Pero esto es algo Que puede ser malo En el sentido de que Bueno Siempre va a hacer crítico A los personajes Que tengan menos vida Pero por no más general A los personajes Que tengan menos vida Eres capaz de acabar con ellos Sin necesidad de pegarles crítico Me gustaría más Que fuese al revés Sería más útil A mi parecer Que fuese al revés De nuevo como finisher Es perfecto Así que no está Nada, nada mal Pero bueno No me voy a enrollar más Vamos a ver un ratito El gameplay Que esto sí que me ha gustado Un montón verlo Y vamos a ver Lo que es El nuevo combate Contra ese nuevo boss Contra ese titán colosal Y así de paso Vemos un poquito Las habilidades De todos los personajes Así que vamos al lío Y bueno Por aquí estamos Insisto No voy a hablar mucho De las mecánicas Del enfrentamiento Porque tampoco me he parado A traducirlas No creo que sea lo importante Aquí estamos viendo En uno de los lados Al Eren Free to play Mira Acaba de cambiar Aquí estamos viendo Al Eren Al Eren de Summon Y por el otro lado Tendríamos a mi casa Van cambiando Porque insisto Vamos a tener Enfrentamientos De cuatro personas Cuatro jugadores Contra el boss Y vamos a tener Una barra conjunta La cual vamos a tener Que ir bajando Y la persona Que más daño le haga Que esto se vería Por aquí En este caso El personaje Que más daño Está haciendo ahora mismo Sería El Eren Free to play Cosa que me llama la atención Creo que esto cambia Bastante rápido Bastante No va a durar mucho Ahí ya os digo Y también me llama Mucho la atención Porque el único personaje Que más Como decirlo Que tiene más ventaja Contra este boss Que en este caso Es el Eren De Summon Que sería el Eren Que es capaz de transformarse El primer personaje Transformable del juego Es el que queda último Si no recuerdo mal Insisto No lo vamos a ver entero Pero me ha gustado muchísimo Y me ha llamado mucho la atención Pero es porque Al fin y al cabo El juego es así Tú tienes RNG Y si no roban las cartas Pues te la mamas Aquí vamos a ver La transformación de Eren Que por desgracia Pues mira No nos van a dejar verla Es una lástima La verdad Pero aquí tendríamos La transformación de Eren Pero como veréis A partir de ahora Parece ser que Al señor de ahí abajo Pues no tiene mucha suerte Y no le van a robar Ni una carta de Eren Ahí como veis Pues bueno Se transforma en Titán Tenemos ahí la pasiva de gigante A priori Y como curiosidad Os diré Que como cuarto Esta persona estaba utilizando A Matrona Que ya sabéis que Matrona A priori Bufaría a los gigantes Cosa que me llama Mucho la atención Porque confirma un poco Lo que estábamos pensando De que a priori Vamos a tener Una pasiva O vamos a tener Esa raza de los gigantes Cuando estemos transformados ¿Cuánto va a durar la transformación? No tengo ni idea Esto es lo que Realmente no he conseguido Salir de dudas De cuánto va a durar La transformación de Eren Si una vez te transformes Vas a ser Titán todo el rato Me gustaría que tuviese Como un cooldown O que durase como X turnos Pero esto es algo que De nuevo Hasta que no se traduzca Hasta que no haya gente Dispuesta a traducirlo O que lo traduzca Al fin y al cabo Pues no vamos a poder salir De dudas Así que nada No voy a ver mucho más Esta sería Un pequeño preview De la pelea Contra el Titán Colosal Mola un montón Así que cuando llegue a global Pues le daremos muchísima caña Mi intención es Darle caña a este evento En JP No creo que le dé mucho Si que es cierto que sumonearé Buscaré todos los personajes De la collab A ser posible Porque me gustaría tenerlos Pero tampoco le voy a dar Muchas más vueltas Así que gente Vamos a tener que esperar bastante Para que esto llegue a global Sinceramente no creo que llegue Después del aniversario Muy posiblemente llegue antes Ya os lo dije No tiene ningún tipo de sentido O no es posible Que lleguen las cosas A global De igual manera Que han llegado a JP Es totalmente imposible Así que Lo iremos viendo Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si queréis más información De los personajes Me lo podéis dejar en los comentarios Y así dar un pequeño like Que tampoco cuesta nada Es totalmente gratis Y ayudad muchísimo al canal Y así Pues bueno Sé que os ha gustado el vídeo Y nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau